Música Hey cracks, como están? Esperando en The Maravilla, vengan muy motivados, ya preparados, listos para aprender un nuevo movimiento Porque como vieron en ese título, el día de hoy vamos a ver un poderosísimo pana, túnel, caño, como le quieras llamar Ese skill, ese movimiento, con el que humillas totalmente a tu rival de una forma espectacular Así que si tú eres de los que les gusta andar repartiendo caños por aquí, por allá, a quien sea Vele dando like a este video porque seguro te va a gustar este increíble movimiento Bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con este video Bueno cracks, antes de empezar con el video, déjenme decirles que este túnel, este pana, es bastante sencillo de hacer No necesitas tener una super habilidad y lo mejor es que es super, super efectivo Lo primero que vamos a hacer es mover el balón hacia nuestro lado no dominante Justamente con la parte de la suela de nuestra pierna dominante Que en este caso, mi pierna dominante sería la derecha Entonces hay que mover el balón hacia mi lado izquierdo, que sería mi lado no dominante Movemos el balón hacia esta dirección, pero ojo, mucha atención Vamos a mover el balón y al mismo tiempo vamos a dejar el pie con el que movimos el balón en ese mismo lugar Dejamos que el balón avance un poco y rápidamente vamos a alcanzar el balón de un solo salto Con nuestra pierna de apoyo, que en este caso sería la no dominante Hacemos ese salto en dirección al balón Ya que dejamos que el balón haya avanzado un poco, lo vamos a regresar hacia nosotros Con la suela de nuestra pierna dominante, lo movemos hacia nosotros Y le vamos a dar un pequeño ataque con parte interna en dirección contraria Vamos a hacer como una especie de semi-triángulo, por así decirlo Que viene hacia nosotros y lo movemos hacia el lado contrario Con este cambio brusco de dirección vamos a desequilibrar bastante al rival Que ya habrá pensado que habremos terminado nuestro skill, nuestro movimiento Por lo tanto va a querer alcanzarnos a máxima velocidad Y ahí es donde lo vamos a sorprender porque vamos a realizar una finta extra Como que vamos a realizar un tiro, un pase y por lo tanto va a separar, va a estirar su pierna para frenarnos ese tiro Por lo tanto lo que tenemos que hacer es simplemente pisar el balón O darle un pequeño toque al balón entre sus piernas Aquí puede ser de cualquiera de las dos formas Tanto pisando el balón y moverlo hacia sus piernas O darle un pequeño toque, como tú te acomodes Así que si unimos todos y cada uno de estos pasos El movimiento se vería de esta manera Un tip que te doy para que este movimiento te salga a la perfección Y tengas mucho estilo a la hora de hacerlo Y por supuesto que te sea efectivo en la cancha Te recomiendo que lo hagas cerca de la portería Para que a la hora de simular el disparo El rival piense que lo vas a realizar hacia la portería Por lo tanto con tal de frenar ese disparo Para que no sea un tremendo gol Va a estirar sus piernas sí o sí Por lo tanto su efectividad aumenta muchísimo O también algo que puedes hacer es inclusive realizarla en cualquier parte de la cancha Pero aprovechar el momento exacto cuando algún compañero te pida un pase Así como de ¡Ey! ¡Pásame! ¡La estoy solo! Ahí aprovechar ese momento para cuando hagas el movimiento final de la finta El defensor o el rival piense que le vas a dar el pase a tu compañero Y de la nada ¡Pum! Le saques ese tremendo túnel Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Espero practiquen este increíble movimiento Y por supuesto le hagan túnel a quien sea Y bueno cracks, déjanos acá abajo en los comentarios ¿Qué te pareció este video? Y también platícanos ¿Qué clase de calzado? ¿Qué tenis utilizas tú para jugar fútbol? ¿El modelo o la marca? ¿Lo que tú prefieras? Por ejemplo, en este video yo utilicé unos Mercurial Déjalo en los comentarios Y por supuesto no olvides suscribirte activando la campanita Para que te notifique cada vez que subimos nuevo video Yo soy Capi y los dejo con estas poderosas e increíbles repeticiones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!